¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Los meses han pasado y Pokémon Espada y Escudo ya están aquí. Después de tanta polémica que ha envuelto a estos títulos, ¿realmente vale la pena jugarlos? Pues eso es lo que intentaremos responder el día de hoy. Pero antes de empezar, tengan en claro que esto es una reseña. Y una de las normas que se tienen al momento de reseñar un título es analizar el producto final, sea bueno o malo. No lo que pudo haber sido ni lo que hayan dicho sus directores, es el producto que tenemos en nuestras manos y determinar si vale la pena o no. Esta reseña fue hecha por Sysory, Halloween, Peter Nat y su servidor Nibi. Y por supuesto, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. Ahora sí, sin más dilación, ¡comencemos! El área silvestre es la novedad. Es un ecosistema que se juega como un mundo semiabierto acercándose más a un sandbox, donde los Pokémon viven y los encontrarás en todas partes. Aquí pasarás muchas horas o no tantas, todo depende de la clase de jugador que seas. El mapa se divide en varias zonas, cada una con un comportamiento diferente en lo que se refiere al clima. Cada clima y zona determinarán las especies que puedes encontrar en ese momento. Algo muy lindo es que todos los Pokémon tienen personalidad, y esto hace que todo se sienta muy vivo. Dependiendo de la especie, estos te seguirán, serán hostiles, amigables, te ignorarán, etc. Y para dar un mayor toque de realismo, podrás encontrarte con Pokémon salvajes a niveles muy encima de los miembros de tu equipo. Claro, a muchos de estos no los podrás atrapar porque requieres de cierto número de medallas para hacerlo, pero te puedes arriesgar a debilitarlos y de este modo conseguir una muy buena cantidad de puntos de experiencia. Entre más alto el riesgo, más alta la recompensa. Consideramos que el área silvestre es un excelente añadido, y es uno de los pasos que la franquicia debe seguir sí o sí. Sin embargo, le falta mucho por pulir. Pero esto lo veremos más adelante en la sección de apartado técnico. Ahora seguiremos hablando de otras mecánicas del gameplay. El fenómeno Dynamax es la nueva mecánica de combate. Trata de que gracias a cierto tipo de energía, un Pokémon visualmente incrementa su tamaño por 3 turnos haciéndose más poderoso. El Dynamax es una mecánica a la que todos los Pokémon tienen acceso. Pero hay otra muy similar, llamada Gigamax. Esta solo la poseen un número selecto de Pokémon. Y además de hacerse más grandes, también cambian su apariencia y cuentan con ciertos movimientos especiales que los Dynamax no tienen. Porque visualmente a Nibi y a mí es algo que sí nos agradó a primera vista. Aunque encontramos nuestra diferencia respecto a si nos gustó o no el concepto del Dynamax. Por lo menos del lado del estético. Es más notorio si lo comparamos con sus antecesores, los Movimiento Z y la Mega Evolución. Aunque el concepto de las Dynamax me parece... aburrido. Y las Mega Evoluciones y Movimiento Z me parecen más inspirados. Debo de admitir que los combates Dynamax son bastante divertidos. Son emocionantes y estratégicos. Pero no solo hay combates. También hay incursiones Dynamax que consisten en que 4 jugadores deben unirse para derrotar a un Pokémon Dynamax y finalmente atraparlo. Inclusive si no atrapas al Pokémon vale mucho la pena por la cantidad de movimientos, vallas y dulces de experiencia que estos te dan. Así que no sentirás que perdiste el tiempo en vano si no conseguiste la especie. Respecto a la dificultad, Pokémon siempre ha sido fácil. Y aquí no es la excepción. Pero hay un equilibrio en la curva de dificultad gracias a que el repartidor de experiencia procura que no esté sobre leveleado. A diferencia de entregas pasadas, ahora este siempre estará encendido. Y los Pokémon de tu equipo siempre ganarán experiencia. En primera instancia esto podría sonar como algo malo, pero es todo lo contrario. Ya que este repartidor de experiencia no funciona como el de Pokémon XY. Con este los Pokémon de mayor nivel ganarán menos puntos de experiencia. Mientras que los de menor nivel ganarán más. Cosa que ayuda mucho a que los nuevos miembros del equipo que se vayan uniendo no tarden tanto en estar a la par con el resto. Los gimnasios vuelven con un giro a la fórmula. Pero hablaremos más a fondo de ello en el apartado de historia y personajes. Porque ese es el apartado en el que se lucen más. El mapa de la región Galar tiene sus cosas buenas y malas. Por el lado de las buenas tenemos que las ciudades de este juego son mucho más grandes que en entregas anteriores. Y no solo grandes, también se ven hermosas. Pero por el lado malo, las rutas y cuevas en este juego resultan ser muy, muy cortas. Y se siente la falta de la presencia de uno que otro acertijo para superarlas. Ya que son bastante lineales. Se nota que aquí el enfoque principal fue el área silvestre. Algo importante de mencionar es que finalmente la saga ha dejado de lado los encuentros aleatorios. Aunque para quienes extrañen eso, cuando pones un pie en la hierba alta, además de ver a los Pokémon caminando en el mapa. Aparecerá un signo de exclamación que te advertirá que por ahí hay un Pokémon salvaje. Y decidirás tú si enfrentarte a él o no. Este detalle es especialmente notable en las cuevas, pues los más veteranos ya estamos relacionando estos lugares como una zona molesta de Yuduts y Zubats. Pero resulta que aquí es más cómodo atravesar la sin gastar repelente sinergia en ello. El juego cuenta con varios minijuegos a los que les invertirás más o menos tiempo dependiendo de tu forma de jugar. El preparar Curry y jugar con los miembros de tu equipo en un campamento resulta muy entretenido, y no solo juegas con ellos y ya. Si tratas bien a tus Pokémon y preparas un buen Curry, tu equipo obtendrá puntos de experiencia, recuperarán salud y les irá mejor en los combates en los momentos cruciales. Aunque a mí personalmente no me engancho esta mecánica, solo la utilicé un par de veces, entendí cómo iba y casi no la volví a tocar. Pero se agradecen estos detalles, ya que puedes interactuar con los Pokémon y ver más acerca de ellos. Vuelve la personalización de XY y Sol y Luna. Ahora, la variedad de ropa tanto para el personaje femenino como para el masculino es muchísimo mayor. Pero no solo eso, el juego cuenta con muchas mejoras de calidad de vida. Como saltar los tutoriales tediosos, por fin podemos saltar las cinemáticas a diferencia de Sol y Luna, y ahora podemos acceder a la PC donde sea, excepto en momentos claves de la historia. La accesibilidad para jugadores competitivos viene con muchas mejoras, que ahora hacen la crianza algo sencillo y accesible. En cuanto al online, pues, el sistema que tenemos aquí no es mejor que el Player Siege System de la sexta generación, pero sí es mejor que la FestiPlaza de la séptima generación. Aquí podemos estar en línea y realizar intercambios o buscar batallas, mientras recorremos la región sin ningún problema. También se incluye el nuevo menú Versus, donde podremos organizar torneos con nuestras propias reglas y ver combates dentro de estos. Pero lo que brilla por su ausencia es la cámara lucha, con ella podíamos guardar repeticiones y ahora ya no contamos con ella. Sinceramente, esto es lo que más le duele al juego, y la parte que más polémica generó. El área silvestre tiene un spawn terrible, y una distancia de dibujado muy corta, en la que los objetos y Pokémon te aparecen en la cara, a una distancia muy corta. Y si no estás alerta, un Pokémon aparecerá repentinamente frente a ti. Esto puede desencadenar enfrentamientos que no teníamos la intención de realizar. Esto corta bastante la experiencia del juego. Gráficamente se ve borroso, y no solo los árboles, sino muchas de las texturas se ven borrosas, caso similar al reciente Fire Emblem. Aunque a pesar de todo, el juego tiene una muy buena paleta de colores. El control de la cámara está muy limitado en el eje vertical, no deja moverte ahí arriba y abajo mucho, así que no tienes más que dos zooms. Cerca o lejos, fuera de eso, la cámara está bien y no supondrá un problema mayor en tu travesía por la zona. Las animaciones son un caso curioso. Unas se ven bien y otras mal. Es algo inconsistente, muy malas o muy buenas. Los tamaños de los Pokémon en combate no representan sus estaturas reales, como en el caso del famoso Wailord. Respecto a los fondos de los combates, hay unos muy buenos y otros muy flojos, como los gimnasios o interiores. En Let's Go sí existían fondos de combate para interiores, y esto es un enorme paso para atrás. Sin embargo, los juegos de cámara en las batallas son bastante buenos. Hay una buena dirección de cámara que apoya mucho a la inmersión del juego, sobre todo cuando retamos a un líder de gimnasio. No se preocupen, no daremos spoilers en esta sección. La historia no es mala, sigue un buen ritmo la mayoría del tiempo y no acapara demasiado mientras realizamos nuestros retos. Pero el final puede llegar a decepcionar. Si eres de los que no juega Pokémon por la historia, no te molestará. Esto es un arma de doble filo, ya que hace que el juego tenga un ritmo muy adecuado. Siempre estarás progresando, pero hace que su narrativa se sienta muy recortada y poco explorada. A los personajes los consideramos uno de los puntos más fuertes de esta entrega. Hay de todo. Es casi garantizado que te vas a encariñar con más de uno. Los rivales en su mayoría hacen un buen trabajo, así como los líderes. Estos últimos desbordan una gran personalidad. Y vuelven los diálogos en medio de los combates como ocurrían blanco y negro. Puede que a algunos esto no les agrade, pero nosotros coincidimos que era algo que se extrañaba y esperamos que se quede. Algo bonito son las tarjetas de personajes, ya que te cuentan más de la vida de esa persona y un poquito de lore de la región. En especial los líderes de gimnasio, que se desempeñaron en darles una vida fuera de los combates Pokémon. Otro apartado fuerte. No son tantas especies nuevas, pero tampoco llega a ser un número muy bajo. Lo que sí hay es variedad. Volvieron las formas regionales. Hay evoluciones ramificadas, tipos y colores para todo el mundo. Incluso notamos que los Shinies son de los mejores. Se nota mucho que están experimentando con paletas de colores y diseños, lo cual consideramos un buen avance y evitar estancarse en lo mismo. Las formas Galar juegan mucho con los conceptos y hasta agregan nuevas evoluciones. Se aprecia mucho que en uno de los apartados más importantes de un juego de Pokémon no nos defraudaran. Algo que se agradece mucho es que la mayoría de las especies son fáciles de conseguir, fomentando que juegues con los nuevos Pokémon de una forma sencilla. Hay mucho más que decir de estas especies que son muy interesantes, como los fósiles Pokémon, pero esto será tema para otros videos. Se nota mucho la influencia de James Turner como director de arte, pues son diseños y elecciones de colores muy propios de él. Los efectos de sonido son detalles pequeños pero que se aprecian mucho, como los sonidos de las alas de los Pokémon voladores, o efectos pequeños como cuando nuestro rival Hop se pega en la cara para concentrarse. Y lo mejor de esto, los aplausos y gritos en los combates de estadios. Todo esto ayuda mucho a la inmersión para meterte en el mundo del juego. Los efectos de sonido son algo bastante bien logrado. El apartado musical es especialmente bueno en crear momentos ya sea de emoción, misterio o tensión. Los momentos más críticos tanto de la historia como de los combates. La música cumple con sus objetivos muy bien. Hay muchas pistas memorables. Todos coincidimos en que una de las mejores pistas de aquí es la que suena de fondo en los retos contra los líderes de gimnasio. Incluso cambia cuando al líder solamente le queda un Pokémon, haciendo que la inmersión sea aún mayor. Todo el tiempo estaba muy emocionado de llegar al siguiente gimnasio para escuchar ese tema tan épico que suena en el fondo. Escuchar a la multitud al ritmo de la música ayuda mucho a adentrarse en el juego. Con esto debo de ser sincero. Antes del lanzamiento del juego, algunos de nosotros le teníamos mala cara. Yo lo compré y jugué para hacer la reseña para ustedes, pero al momento de experimentar Espada y Escudo me quedé con un buen sabor de boca a diferencia de lo que pensaba. Es un juego bueno pero no excelente. Si para ti la Pokédex nacional es lo más importante de un juego de Pokémon, la verdad es que no sería muy recomendable para ti. Si buscas otra experiencia, se te recomendaría bastante bien. Aunque el apartado técnico es donde más falla, tampoco es algo injugable. Solo deben considerar que un par de animaciones y objetos con los que interactuamos no son muy estéticos y sí pueden llegar a cortarte un poco la experiencia. Fuera de esto lo consideramos una experiencia grata y disfrutable, pero que sin dudas pudieron ser mejores. Ya el tiempo nos dirá si después de todo lo que ha pasado con estas entregas a lo largo de los meses, hagan a Game Freak plantear bien su próximo paso y poder demostrar que buscan crecer junto a la saga. Si lo que buscan es atrapar criaturas nuevas y emprender un nuevo viaje es muy recomendable. La experiencia de una nueva región, los campamentos y las incursiones te pueden entretener un muy buen rato. Y te ayuda a convivir con tus amigos Pokémon más que nunca. Por el contrario, si le das mayor peso a la historia, puede que no sea para ti. Tiene un par de detalles que se debieron pulir. No hay un número como calificación, ya que creemos que nuestros argumentos valen más que un número, y esperamos que esto les ayude a decidir si comprar el juego o no. Puede que algunas cosas que nos molestaron a nosotros para ustedes no sean importantes o viceversa. Y bueno gente, pues ya estamos oficialmente en la octava generación. ¿Ya jugaron el juego? ¿No lo han jugado? ¿Piensan jugarlo? Dejen todas sus opiniones abajo en la caja de comentarios. Y sepan que no solo estará esta reseña, vendrá mucho contenido de ahora en adelante sobre la octava generación. Así que estén atentos. Sin nada más que añadir, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!